¡Suscríbete al canal! Que le han visto durante prácticamente las tres últimas temporadas de las seis que ha estado el Granada. En primera división trae de ellas ha tenido a Lucas como inquilino de su banquillo. Bueno, Lucas viene a Granada y el Granada que llega con muchas bajas a ese partido porque prácticamente el centro del campo que va a tener que acompañar otra va a ser un centro del campo completamente nuevo. El eje de la defensa va a ser también nuevo. En definitiva, hay muchas bajas para un partido que en principio el Granada es favorito, pero bien es cierto que el Almería viene con una marcha ascendente que puede complicar ese encuentro. También muchas bajas en el conjunto de Lucas Alcaraz. Hoy han hablado los dos entrenadores, luego escucharemos a ver lo que han dicho y veremos también los posibles once iniciales de uno y de otro conjunto. Pero antes de nada voy a saludar a los amigos que nos acompañan esta noche para analizar un poco cómo viene el fin de semana. Y voy a hacer lo primero a Jesús Chavarino. Buenas noches, Pedro. Bueno, Jesús, me olvido mucho de verte. Muchas gracias. Un gran aficionado como lo es Javi Rodríguez. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches, Pedro. Javi, además, es periodista. Y Javier Jofre, un magnífico aficionado. Cada uno de ellos, bueno, Jesús ha tenido su trayectoria profesional, sobre todo como gran gerente, como gran hombre de empresa. Muchas gracias. Ha sido fundamentalmente en el mundo del seguro. ¿Quién no conoce a Jesús Chavarino en Granada? Tú que me quieres, tú que me quieres. Y además, en TAC7 Radio hace un magnífico programa de música. Muchas gracias. Que invito a que ustedes lo escuchen cuando buenamente puedan. Muchísimas gracias. Y Javier Jofre es profesor de secundaria o de educación especial. Por lo tanto, bueno, entre todo un poco vamos a intentar. Ahora llegará Paco García Montero, que creo que se ha atascado ahí en la autovía y nos acompañará en tan solo unos minutos. Pero bueno, yo le voy a preguntar rápidamente a Javi si el partido de mañana viernes es un partido trampa. Javier, ¿estás preocupado? ¿Estás confiado en él? Yo no, no, no. Yo tengo preocupación seria. No lo veo claro. No veo... Además, las bajas de Granada son muchas. También parece que Almería tiene bajas. Pero ya sabemos, Lucas, lo que nos va a plantear mañana. Los once bajo la portería. Él agarrándose el mentón. Pensando, ¿no? El pensativo. Sí, no. Sí, siempre se agarra el mentón. Se agarrará el mentón. Pero los jugadores van a estar atrás. Entonces el Granada va a tener que un cerrojazo abrirlo. Le cuesta mucho trabajo con los equipos inferiores. Es con el que más trabajo le cuesta el Granada. ¿Te gusta más Lucas que Ultra o Ultra que Lucas? Vamos a ver, Lucas con un propósito de permanencia en Almería le viene bien. Ahora, lo que no me gusta Lucas con un propósito de ascender, que no. Pero con propósito de permanencia, Lucas... ¿Te gusta más Ultra, entonces? No, hombre, no más, no. Ultra me gusta también. Yo no digo que haga más Ultra. Lo único veo que a Granada le cuesta más trabajo a los equipos que se encierran, que son más inferiores y que se encierran. Y las bajas que son muy importantes. Las bajas de Granada, el tema del mediocampo está. Y después los centrales, son dos bajas de dos centrales. He dicho, la semana pasada dije que había muchos centrales, pero es que ha sido uno y ahora ha sido otro. Y nos encontramos con los dos centrales de principio de temporada, que por cierto no ganaron ningún partido. Y hacemos memoria, con esa pareja de centrales nos ganamos. No ganamos ningún partido. Germán seleccionó pronto y lo voy a hacer. Empatamos y perdimos, pero no ganamos. Entonces espero que estén afortunados y que el equipo vaya bien y ya sabemos lo que hay con Lucas. Que estudie a ver la forma de abrir un cerujazo lucaniano, ¿no? Se podría decir, ¿no? O lucuista. Muy bien. Bueno, ahora voy con Javi. Jesús, ¿cómo ves tú a priori el partido de mañana? El partido, pues muy difícil. Muy difícil, porque en segunda división no hay ni un solo partido que sea cómodo. No hay ni un partido que sea cómodo. El Granada se va a encontrar con una Almería, que lo ha dicho muy bien Javier, con una Almería, con un entrador que lo va a echar atrás, con un 4-4-2, el típico 4-4-2 que hace Lucas Alcaraz. Y el Granada tendrá que, por supuesto, desactivar ese sistema férreo. Yo veo que el Granada, sin duda alguna, Pedro, tendrá que modificar un poco la línea de adaptación en relación a partidos anteriores. El Granada, que en la línea defensiva, el sistema defensivo, aunque ahora tenga bajas por lesión, es bastante aceptable, bastante bueno, no, aceptable no, un buen sistema defensivo. Sin embargo, entiendo que el Granada adolece de un sistema ofensivo que realmente preocupe a los equipos y, sobre todo, cuando va afuera. ¿Qué le pasa al Granada jugando dentro y qué le pasa al Granada cuando juega afuera? Pues cuando juega adentro, tiene la afición, los equipos se encierran, y bueno, ya hemos tenido un Machín fabuloso, un Pedro muy acertado, y bueno, y gracias a esas genialidades de Machín y de Pedro, pues el Granada ha ganado varios partidos aquí, que han sido estupendos. ¿Pero qué pasa cuando van afuera? Y últimamente, bueno, pues ya Machín está muy marcado, Pedro ha bajado un poco su ritmo, pero es que el Granada, el Granada del señor Oltra, que, el Granada va bien, el señor Oltra, pues estupendo, adolece de una segunda línea. A ti no te acaba de convencer Oltra. No, vamos a ver, no me convence de la siguiente forma. Un equipo que aspira a ser primera división o jugando al play-off, tiene que jugar, sobre todo fuera de los cármenes, con un sentido de victoria, no lo tiene, porque no está jugando con una segunda línea. Juega con un punta que juega su libre albedrío, el hombre se destroza como un pollo descabezado, corriendo con un alma en pena, pero sin fin, sin sentido. Un Machique, ya lo tenemos controlado, y Pedro en sistema pseudo-defensivo, pseudo-ataque. Pero ¿dónde está la segunda línea? Lo que antiguamente se llamaba interior y ahora se llama medio-punta. Pues no acierta con los medios-puntas. ¿Por qué no acierta y ya termina con los medios-puntas? Pues lo mismo el otro día, francamente. El otro día salió Montoro y Cunde en el centro del campo. Vale, el entrador, él sabe. Pero bueno, yo le diría al señor Oltra, ¿por qué no salió del principio Baena, que conoce el campo del Vallecas, que conoce perfectamente la división? Pues Baena y Montoro. Y de media punta, Cunde. Pero claro, entonces si juega Cunde, no puede jugar Espinosa. Ahí está aquí la cuestión. No juega Espinosa. ¿Y qué pasa con Espinosa? Pues que tiene mucha clase, que es un fulista que tiene mucha clase, pero se disuelve con un azucarillo a los 20 minutos de empezar el partido. Se queda errada sin segunda línea. Y los goles vienen siempre por las jugadas, por los extremos y por segunda línea. Bueno, una opinión que ya tenemos. Es una opinión muy particular. Por supuesto, cada uno tiene la suya y la del amigo Chabarino es perfectamente respetable. Y por eso no goleamos. Respetable. Ha llegado Paco Arce Montero. ¿Qué tal, Paco? Me alegra mucho de verte. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Encantado de acompañarnos. Voy a saludar antes a Javi Rodríguez. Javi, una primera impresión rápida o en la pluma antes de escuchar a los entrenadores. Bueno, yo creo que... Un partido de mañana. Sí que es verdad que el Granada está pecando a lo mejor de ser un equipo mayor para esta categoría, a mi juicio. Para mañana es un partido de trampa. Igual que contra el Sevilla Atlético pasó también. Y bueno, contra el Rayo tampoco sé, pero... Mañana hay que ganar, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Vamos. Pero claro, Almería... Y en Vallaca hubo mala suerte. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, sí. Que el partido iba camino de 0 a 0. Sí, no era un partido para ganar ni perder ni uno ni otro, ¿eh? Tampoco fue un... Pero sí que es verdad que el... No hizo el Rayo mucho más que el Granada. No, ni el Granada tampoco. ¿Eh? No, no. Fue un X. Empate a 0. Correcto. ¿No, Paco? Una vez más en estos partidos se cumple la máxima que cuando juega a no perder, pues posiblemente acabas perdiendo, ¿no? Lo que jugó el Granada salió a empatar el partido. No salimos a buscar la victoria, como hemos visto en otras salidas. El Rayo también juega, ¿eh? Bueno, el Rayo también juega, pero en fin, el Rayo... Gran equipo, ¿eh? Gran equipo, pero quizás el Rayo con más bajas del momento de la temporada... No he dicho gran equipo, es un buen equipo. Y es un gran equipo. Sería mejor equipo si no hubiera tenido las bajas que tenía en el partido, que faltaban 3-4 jugadores del equipo titular. En fin, yo creo que un equipo que aspira a estar entre los dos primeros tiene que ir a buscar los 3 puntos en cualquier campo, ¿no? Porque igual de importantes son los 3 puntos este fin de semana con el Almería que este fin de semana en Vallecas. Máxime cuando, digamos que el golaveraje es una cosa que se antoja este año especialmente trascendente ante la igualdad que hay en la tabla. Porque el quedar segundo, quedar sexto, va a depender tal y como va la liga del golaveraz particular, incluso de los equipos. Yo creo que estos partidos rivales directos son especialmente importantes. Y yo creo que el planteamiento del partido fue ir a buscar el empate. No se vio un granada decidido a buscar la victoria decididamente. En ningún momento hubo, siempre hubo mucha contención defensiva y está sujeto porque viene una jugada a balón parado y puede recibir un gol perfectamente, ¿no? Que fue lo que acabó pasando al final, ¿no? Que intentamos guardar demasiado la ropa y al final nos llevamos la derrota. Este fin de semana, pues, son 3 puntos vitales para sentarnos en la zona alta de la tabla. Habida cuenta del calendario complicado que se nos viene para terminar la primera vuelta y hay que sacarlos porque son los más asequibles hasta que empiece la segunda vuelta. Bueno, vamos en un momento a ver lo que han dicho los entrenadores, las posibles onces iniciales. Vamos también a recordarles, luego ya en la recta final del programa, sobre todo, que este fin de semana tenemos baloncesto y que además juega el filial también de Granada B, porque todo eso es muy importante. Que duda cabe. Pero antes de nada vamos a subir al FACAR, Paco, hay que hablar de coches, ¿no? De nuestro buen servicio oficial Citroën, cada uno de los amigos de Chavarino. Chavarino me dice, siempre subo al FACAR a ver a Talleres J, Domingo e Hijos, ¿no? Además estamos en el medio de diciembre, en medio de diciembre, Talleres J, Domingo e Hijos, ahí han llegado los Reyes Magos y vienen con una oferta magnífica, ha llegado de manera anticipada, un mes antes, ¿no? Llega con una oferta magnífica para todos ustedes, ¿no? Con una super oferta en esa gama Citroën puede llevarse a un vehículo nuevo desde tan solo, que a una cantidad bastante baja, 9.450 euros con hasta 1.500 euros en equipamientos extra, ¿no? Por lo tanto, oye, que no compra un coche nuevo porque simplemente no quiere. A esos precios, además, bien financiado, te sale una copla a pagar, ¿eh? Una copla. Hoy, tal y como está la vida, es importante siempre hacer una buena operación también en la compra de su vehículo. ¿Y dónde puedo hacer todo eso? En Arafacar, en Talleres J, Domingo e Hijos, servicio oficial Citroën, en esa bellísima localidad. A la entrada, a la entrada. A la de la Autovía. A la de la Autovía, te metes a la derecha y nada más entrar a ese bellísimo pueblo. Te encuentras en Talleres J, Domingo e Hijos, más de 50, casi 50 años ya, contado a ustedes con una firma absolutamente consolidada y de prestigio responsable. Queda muy difícil en el mundo del negocio privado, en el público y en el privado. Bueno, dicho eso, vamos rápidamente a ver lo que han dicho los entrenadores. Esta mañana ha hablado José Luis Olte, técnico de Granada, con esas muchas bajas y con un equipo, es verdad que en parte, de circunstancias que recibe mañana viernes a las 6 de la tarde a la Unión Deportiva Almería en Los Cármenes. Vamos a ver, ni la semana pasada era una papeleta, a pesar que fui yo el que lo dije, ni lo es esta semana. Yo la semana pasada lo que dije es cómo está montado esto, que ni tengo que entrar porque todos somos conscientes a qué nos dedicamos. Sí, pero tengo una plantilla amplia que lo he defendido siempre y, por tanto, máxima confianza en la gente que va a entrar mañana y que va a hacer un buen partido. También el Almería tiene alguna ausencia por lo que me ha parecido leer, así que se trata de que la gente que salga al campo lo haga bien y gane el partido. Y luego todo lo demás pues sabemos cómo está montado esto y yo siempre lo recuerdo, pero bueno, hay que valorarlo, como digo, no después de, que es imposible, porque cuando se opina es ya después, sino a mí me valdrían esas opiniones antes, antes, claro, pero esto es imposible porque antes solamente sello toda la información y soy el que tengo que tomar las decisiones. Pero no es ninguna papeleta, Luis, al contrario, plena confianza en toda la gente que va a entrar en la plantilla. De hecho, pues sufro por Iriondo que es el que se ha quedado fuera realmente de los que están en condiciones, ha sido el único y me sabe mal porque él trabaja muy fuerte y con cualquier otro entrenador o en cualquier otro equipo sería un jugador mucho más protagonista y aquí no está teniendo ni minutos ni entrada en la convocatoria y me duele por él porque él trabaja para entrar y probablemente sea injusto con él, pero lo hago pensando siempre en el equipo, en mi película interna, en tomar buenas decisiones para el grupo y ya está. El que va a jugar ahí lo puede hacer fenomenal, a lo mejor no es posición natural y tenemos varias alternativas porque, y con todas las alternativas, el que juegue de medio centro, digamos, de equilibrio defensivo, como la gente puede entender, porque yo creo que hoy en día se puede jugar sin un medio centro defensivo, se puede jugar con dos o con uno que tenga recorrido y que pueda prácticamente siendo inteligente no hay falta tener esas condiciones como toda la vida se ha entendido, ¿no? te digo que podemos hacerlo jugando con tres o jugando solo con doble pivote. Independientemente de tres o de dos, el que juegue ahí no será su posición natural o donde más ha jugado, donde más ha podido destacar, pero evidentemente se va a tener que acoplar y va a tener que hacerlo mentalizado y ya yo creo que lo va a hacer fenomenal porque ya he hablado con la persona en concreto y ya le he dicho lo que, y me ha dicho que esté tranquilo que va a cumplir como un campeón, o sea, que estoy muy convencido de que mañana no va a ser el problema del equipo, el medio centro defensivo no va a ser el problema bajo mi punto de vista. A Lucas, lo digo públicamente, es de los entrenadores que más aprecio y cariño le tengo, tanto personal como profesional, tenemos muy buena relación desde que él entrenaba al Murcia y yo al Ciudad de Murcia y la hemos mantenido e incluso esta semana a través de WhatsApp pero le he gastado alguna broma y él me la ha devuelto la broma con creces. Es especial para él, viene a su casa, esto es su casa y él, aunque quiere que vaya bien el Granada porque es del Granada, evidentemente mañana viene a ganar y luego le deseará lo mejor como hacemos todos cuando vamos a un sitio donde le tenemos cariño. Son partidos que a mí me preocupan porque cuando uno viene a su casa ese punto de ser especial, de motivación y de transmitir al grupo pues todo esto hace al rival más peligroso, un rival que además llega en un buen momento con el empate y victoria pero de los últimos tres partidos siete puntos que también tiene alguna ausencia que yo creo que ellos y con el estilo de Lucas que siempre ha sido un estilo que te puede gustar más o menos pero que está muy definido y que los equipos están muy bien trabajados pues yo creo que va a no tener prisa, a defender muy fuerte, a intentar no cometer errores, no equivocarse y que seamos nosotros los que nos equivoquemos, apretarnos bien, salir rápido en la contra, aprovechar el balón parado que tienen muy bueno y pues como son sus equipos ordenados, sólidos, solidarios, me parece que ya se empieza a notar su mano, con Rami se da un buen equipo, era un equipo bien trabajado también pero evidentemente Lucas le va a dar su impronta y su estilo y cada vez el equipo pues seguramente va a estar más sólido en ese aspecto. Es un poder que va a hacer fe bueno, trae el nivel de montado por Luis y con Vallecas, ¿ves como una mejor la posibilidad de rotar la portería? No, rotar no. Rotar no. O sea, si tuve la pregunta, como entiendo yo, rotar que jueguen dos partidos cada uno o cosas de estas, que vayan jugando alternativamente dos, tres partidos, uno tú, dos o el otro, no. Esto yo soy en la portería de apostar por un portero y darle continuidad y cuando entiendo que debo de cambiar por estado de forma de ánimo por alguna circunstancia, le doy también un margen al que entra. Que estoy más que contento de su actuación y convencido de cualquiera de los dos puede jugar, sí, pero que en principio la idea es mantener lo que nos ha funcionado que es con Javi y Ruiz pues lamentándolo mucho y demostrando que puede jugar, que no digo que en tres partidos en cinco cambie por lo que sea, pero en principio no va a haber rotaciones en la portería, no es mi estilo. Bueno, efectivamente Ruiz Silva hizo un buen partido en Vallecas, pero ha dejado claro que no hay rotación en los porteros y que va a seguir jugando Javi Varas que además es el portero titular que está haciendo la temporada magnífica hasta el momento. Bueno, dicho eso, primero vamos a ver el cartón de la convocatoria para que vean ustedes la cantidad de bajas con las que cuenta y la otra para este partido que es una bajas y que viene en la parte baja de dicha convocatoria. Es decir, bueno, lo has convocado desde Ruiz Silva a Javi Varas y el resto de nombres que aparecen ahí no hay una gran sorpresa. Vuelve Sergio Peña a esa convocatoria una semana más. Está también Lika. Están todos, es verdad que Iriondo uno de los que se han quedado a pesar de las muchas bajas los que se han quedado fuera. Y luego las bajas por lesión Chico Flores Alberto Martín Raúl Baena que se ha lesionado durante la semana y Saunier que también ha caído durante la semana con un problema con una contractura muscular y que bueno que no le permite jugar en buenas condiciones y ha sido baja médica y sancionado Montoro que cumple la quinta tarjeta. Cinco titulares. Claro. Y se queda fuera por lo tanto ojo porque Granada aunque es verdad que tiene un fondo de armario importante seguramente no lo tiene en Almería que además ha convocado a tres chavales del filial para venir a jugar este partido pero que claro el once inicial va a ser un once inicial un poco de circunstancias ¿no? Sí, sin duda. Que puede ser este que van a ver ustedes con Javi Baraj en portería de izquierda a derecha Álvarez Martínez sí pero el eje de la azada cambia con Menose que volvería junto con Germán Sánchez y en banda derecha como siempre Víctor Díaz un centro del campo también habitual yo creo que va a jugar Pierre Cundé que lo está haciendo muy bien por cierto y yo creo que ahí va a bajar a Espinosa que es el jugador más adecuado más por lo menos con más experiencia para jugar en posición en el centro del campo más Chishamán de izquierda creo que va a jugar Sergio Peña porque lo hizo a principio de temporada en la media punta y en banda derecha Pedro Sánchez aunque es verdad que también ahí podría entrar la opción de Antonio Puertas no sé yo creo que teniendo a Sergio Peña yo creo que va a jugar a Sergio Peña para no trastocar más posiciones digo y arriba a José Lu es verdad es verdad que otra podría descolgarse con decir oye ya que no tengo centrocampistas natos y que tengo que recomponer un poco ese un poco los habituales y el dibujo de siempre del 4-3-1 igual puede apearse con juego con dos puntas y meto a Adrián Rami a José Lu yo creo que la experiencia de principio de temporada no ha sido buena en el sentido y me da la sensación de que se va a huir de esa posibilidad yo creo que dependerá del resultado según vaya la cosa porque a Lucas es difícil pillar al contraataque precisamente al contraataque es complicadillo va a tener problemas machis para los contraataques las incorporaciones porque no le van a dejar mucho hueco además va a haber un marcaje específico de machis entonces Baena se va a encontrar solo si no metemos pronto el gol no me extrañaría que entrara Ramos pronto incluso también aconsejaría que si Peña no funciona o se gasta o se cansa que probaran a Puerta en esa posición en la posición de Peña no de extremo está un posible once que yo creo que puede jugar más o menos de lo que hay me ha gustado la opinión de Javier porque es que Puerta no es extremo-derecha lo mismo que tampoco Piti era extremo-derecha y este señor Luca Alcala lo puso de extremo hasta que lo aburrió y con Brahim y con Brahim y lo puso en la cal a correr o sea son cosas que se autorizan a Puerta a un hombre alto a un hombre que mide unos ochenta y tantos a un hombre con cierto peso tiene que jugar como dice Javier de medio punta a segundo delantero ese es un supuesto natural que puede ser un buen sustituto puede ser que pudiera jugar ahí lo que ha hecho bien delante o Peña o Ber perfectamente yo al que no veo bueno no sé yo Espinosa en tareas defensivas o atrás tiene poco peso poco pero bueno podría ser ante la situación bueno vámonos a Almería porque ahí también ha hablado Lucas Alcaraz vamos a ver lo que ha dicho el técnico rojiblanco un técnico que vive también su tercera etapa en Almería vivió la tercera etapa en Granada y esta es su tercera etapa en Almería con Lucas el equipo ha reaccionado ya no está en posición de descenso y amenaza con situarse en una zona más tranquila de la tabla clasificatoria lo más importante la connotación más importante son los puntos está claro que es un partido diferente por lo que el rival representa en mi trayectoria pero eso bueno se piensa durante la semana y tal pero mañana lo realmente importante es que el equipo de la talla y que seamos capaces de traernos un resultado positivo un equipo en casa anda bien un equipo tal y como está montado el fútbol español es el que tiene más recursos para hacer una plantilla y bueno y tiene jugadores que fundamentalmente en casa se sienten cómodos por tanto sabemos que desde el inicio hasta el final del partido tenemos que estar a un alto nivel de intensidad a un alto nivel de atención y a un alto nivel de concentración para hacer las cosas lo mejor posible tanto para neutralizar a ellos como para sorprenderles con nuestro argumento bueno el equipo de ellos ha cambiado totalmente o sea que lo conozco como lo puedo conocer cualquier entrenador evidentemente el entorno no sí que lo conozco más pero bueno por cómo se desarrollan los partidos allí está claro que los arranques de cada tiempo van a ser muy importantes y que nos va a exigir un alto rendimiento todo el partido pero a pesar de las bajas yo tengo esperanza en que nosotros vamos a poder hacer lo que el partido nos demanda o sea que con los jugadores que tenemos tenemos que estar perfectamente capacitados para hacer lo que el partido nos demanda otra cosa es que se nos puede hacer el partido largo en cuanto a cambio en cuanto a tal pero yo creo que los jugadores que tenemos tenemos que argumentos suficientes para hacer lo que el partido nos va a demandar no que yo recuerde no bueno la plantilla no es muy larga tampoco es que sea corta pero juntar siete bajas no es fácil bueno ellos tienen jugadores que a nivel individual pues son valga la redundancia jugadores que se manifiestan bien en jugadores individuales los nombres los tenemos todos en la mente pero nosotros tanto en nuestro comportamiento como en el desarrollo de cómo queremos hacer las cosas nos preocupamos también de nosotros mismos a nivel de colectivo bueno lo primero que se le dice gracias es que decir porque es bonito que por la hora del partido por el día de fiesta por el nivel de partido que es un nivel tal pues bonito que la gente se desplace y que disfrute con su equipo y nosotros lo que más que decirle que ya te digo lo que le decimos gracias lo que intentamos es brindarle un buen partido y brindarle un buen resultado para nosotros sería muy importante porque para nosotros nuestra afición es importantísima bueno eso lo ha hecho el técnico granadino Lucas Alcaraz que está viviendo de drogó a mí me comentan y lo digo y lo digo con absoluto cariño pero la verdad que a mí me da una fe oye Lucas es que todos los años engancha equipo bueno afortunadamente tenemos un tío un amigo en Granada que es que todos los años trabaja y trabaja bien y algo tendrá la voz cuando la bendicen oye algo tendrá Lucas cuando lo llaman siempre y lo llamó Argelia y lo llamen Almería por tercera etapa y lo hemos llamado en Granada tercera etapa algo tendrá hay que valorar lo nuestro bueno tiene muchas bajas de verdad que no tiene a gente en defensa como Juan a Fran Rodríguez no tiene a Bertha que es un jugador muy interesante no tiene a Tino Costa que ha sido un gran jugador franquicia que la Almería ha firmado para esta temporada un problema de menisco lo obliga a no estar no tiene a Caballero arriba es decir tiene muchas bajas con eso el equipo que pueda componer no es malo Nano buen lateral izquierdo Morcillo y Trujillo en el eje de la taga René en portería y Marcos Mota el lateral derecho el jugador italiano luego Joaquín Fernández y Rubén Alcaraz que no es primo de Lucas en el centro del campo podría jugar Fidel Pozzo y posiblemente Javi Álamo porque ahí en banda derecha tiene un hueco Javi Álamo podría entrar también Gaspar Panadero cambiando a Fidel en banda y arriba Juan Muñoz el jugador de la cantera del Sevilla este puede ser el once del Almería hombre uno a uno teóricamente es inferior al Granada relativamente porque el Almería jugador por jugador no tiene un mal equipo ojo lo que pasa es que es verdad que no está funcionando bien pero que en el centro del campo por muchas bajas tiene Granada el centro del campo de Granada a mí personalmente me gusta más que este siendo este Alcaraz un buen jugador sí que es verdad que el Granada tiene pues uno a uno si lo vemos así tiene mejor equipo aunque con las bajas ellos también tienen bajas muy importantes pero yo creo que es un partido para plantearlo bien en Granada a Luka Alcaraz sabemos cómo cómo han trabajado en Granada y cuál es su ganarlo sí lo más importante es ganarlo claro eso sí pero Luka Alcaraz se la defende a lo mejor los jugadores ¿qué le viene mejor a la Granada? ¿dale el balón o no dárselo? no el balón lo va a tener la Granada yo creo que debe tenerlo ¿pero qué viene mejor? ¿que nos den el balón o salen a la contra? en casa de Granada yo creo que tiene que tener siempre el balón y oye y atacar atacar apretar llegan las ocasiones y fruto de las ocasiones Javi fruto de las ocasiones habitualmente suelen llegar los goles yo creo que Granada tiene gente decisiva jugadores como Machis y Pedro y José Lu ellos Fidelis no es malo Pozo es un buen jugador no son malos ellos yo creo que su delantero siento Juan Muñoz no está al altura nosotros tenemos un buen delantero un tío un tío con gol como José Lu y Ramos que es un futbolista que estando bien es el mejor de la segunda división de sobra de todos los medios sin lugar a dudas futbolista impresionante y ya es hora de que juegue que mide cerca de 1,90 ya es hora de que juegue ¿por qué no puede jugar? a lo mejor a lo mejor no se ha ganado tener ese puesto y esa oportunidad ha estado lesionado y ha estado también enfermo bueno yo hombre yo lo que espero es que que la situación es complicada en los últimos 5 partidos hemos ganado 1 toca ganar si no ganamos se nos va a complicar quedan 2 partidos para irnos de vacaciones y nos vamos a ir nos podemos ir perfectamente a décimo puesto un décimo pero con una derrota un mal resultado está la cosa muy igual ya la hemos visto y además se nos pueden ir hay un par de equipos el Lugo y el Huesca al que le ganamos a los pocos además le hemos ganado a los 2 se nos están yendo y el Lugo también se nos está yendo entonces me he visto que también vamos a echar un vistazo a la tabla eso sí así podemos ver la tabla de clasificación como se encuentra en este momento antes de comenzar ningún partido de esta décimo octava jornada con el Huesca bueno que sigue estando poderoso arriba con 32 puntos 2 por encima del segundo que el Lugo que por cierto acaba de perder uno de sus centrales un jugador muy interesante Inasi Miquel el jugador que acaba de firmar el Málaga por 350.000 euros que le ha costado el traspaso de ese futbolista un jugador interesante y eso lógicamente va a debilitar a un equipo que yo creo que circunstancialmente solo está ahí arriba y luego el Cádiz viene fuerte viene fuerte el Rayo Vallecano que después de ganar la Granada ha ganado muchísimo Morales que está ahí arriba son 10 equipos los que estamos ahí el Nomancia no cede porque no cede y sigue estando muy fuerte en la parte alta y el Rayo y bueno es verdad que Osasuna tiene un partido menos lo vi también se encaramos ahí en la parte alta y ojo aunque él sigue siendo un gran entrenador siempre ha sido un gran entrenador y nunca entendí cómo se iba de Granada pero bueno ahí está la cosa y el Sporting que imagino que algún día despertará porque tiene una grandísima plantilla esperemos que no sean los cármenes progresivamente que estas cosas suelen pasar yo creo que hasta el Sporting hasta el Sporting esos equipos inclusive salvo que el Tenerife o Valladolid se enganchen en la segunda vuelta yo creo que ahí va a estar el kit de la cuestión mañana son tres puntos importantísimos la dificultad la gente habla del caos del Gijón de que van a echar el entrenador el Gijón está a tres puntos del Granada parece que estamos en las nubes en el cielo y el Gijón está en el infierno tres puntos pero una victoria del Granada mañana Javi te mete prácticamente el segundo hay que ganar el Granada mañana lo que tiene que tener es paciencia los equipos de Lucas son equipos tremendamente solidarios eso significa que desde el primer minuto de partido juegan con la idea muy clara y la prueba de ello lo tenemos que un equipo que venía haciendo una temporada nefasta siete puntos entre el partido es aburrir al contrario acordaros cuando era Granada lo que hacía tiene que tener paciencia si tenemos la mala suerte de no haber portería pronto de no empezar y abrir el marcador pronto la afición creo que es importante mañana mañana tenemos que estar los 90 minutos apretando luego también ahora después de publicidad te voy a decir una cosa Javier a ver si esta no está de acuerdo conmigo ahora te voy a decir una cosa vamos a publicidad rápidamente volvemos rematamos la tertulia y les recuerdo a lo comandante que va a contactar durante el fin de semana Chau